¿Qué significa o qué es meditar? Y justamente ahorita que estamos en este tiempo en el que estamos muy con nosotros en esta cuarentena, en este retiro que le llamo yo, estamos como que muy ocupados en observar ciertas situaciones de nosotros mismos. ¿Sí? O quizá ya estás en ese punto en el que estás un poco estresado porque no puedes salir o porque no estás haciendo las actividades como lo haces normalmente. Y este preciso momento es el perfecto para que puedas iniciar esta gran, gran herramienta que es la meditación. Y bueno, la meditación es hacer un trabajo contigo mismo, ¿sí? Por ahí muchas veces hablan algunas personas que cómo arrancan, que cómo hacen para poder empezar a meditar. Y bueno, realmente la meditación lo que es, es encontrarte a ti mismo, buscar precisamente todas, todos estos sentimientos, todas estas emociones que tienes, observarlas, observadas desde ese punto contemplativo. Y justamente más que acallar la meditación, la meditación es poner en orden todos estos pensamientos que tenemos, ¿sí? Porque la mente no se va a poder callar, la mente nunca va a estar sin movimiento. Entonces la meditación nos ayuda precisamente a identificarlos, a poder buscar cómo podemos trabajar estos sentimientos, emociones o inclusive el estrés, ¿sí? El estrés que vivimos día con día. Por ejemplo, si tú tienes una vida muy activa en la que regularmente, bueno, vas a la oficina, haces gimnasios, haces otras actividades como para bajar el estrés, ahorita la meditación contigo va a ser una gran herramienta para que puedas centrar todos estos pensamientos que tienes. Hay muchas técnicas de meditación, en realidad, lo que es toda la parte oriental que se ha dedicado a trabajar, bueno, la parte del yoga, los yogas, el budismo, pero básicamente todas arrancan con el proceso de trabajar la respiración. Entonces, yo te invito a que inicies esta gran experiencia que si tú la ocupas como una herramienta, te va a ayudar inclusive a, ya hablamos que nos ayuda a la parte de el orden, de ordenar los pensamientos. También te va a ayudar a tomar decisiones, también va a ayudar a liberar a estrés y también va a ayudarte a ti a hacer estos trabajos internos, introspectivos, si es que estás pasando por momentos complicados donde las emociones te rebasan. Entonces, la primera parte para poder empezar la meditación sería tener, empezar a trabajar con la parte de la respiración, ese sería el número uno. El número dos sería la postura, mantener una postura adecuada que más que sea una postura incómoda, es simplemente que tú te puedas sentar en tu casa, en un lugar donde estés tranquilo y estés derecho, erguido con los hombros hacia atrás, sí, para que te permita la respiración, precisamente la inhalación y la exhalación, tener este control de respiración. Entonces, vas a tomar una buena postura y vas a comenzar con el trabajo de la respiración. Esas serían las dos características que yo recomendaría para que puedas arrancar la respiración. Ahora, hay un tema importante. Todos, muchas veces a mí me han preguntado, bueno, ¿cómo inicio la meditación, no? Entonces, les doy estos pasos y me dicen, ¿sabes qué? Es que sigo sin poderme concentrar. En realidad no hay que concentrarse. En realidad, simplemente hay que empezar a activar nuestros sentidos. Y esto, ¿cómo es? Escuchando nuestra propia respiración. Entonces, cuando tú pones atención en la respiración, en escucharte a ti mismo, pasa que todos estos pensamientos que tienes toman otro lugar, ¿sí? Entonces, le permites abrir al pensamiento el hecho de concentrarse únicamente en escuchar tu respiración. Entonces, este sería el primer proceso, ¿sí? Que tendríamos que realizar. La segunda parte sería tener algunos, digamos, aspectos en el ambiente que nos ayuden. ¿Cómo puede ser música para meditar? ¿Cómo puede ser encender inciensos, velas, sí? Poner un ambiente adecuado que te ayude a sentirte precisamente con este vínculo, ¿no? De poder, de poderte, este, tú sentir relajado, tranquilo. Puedes utilizar todas estas herramientas que te ayudan a ti a mejorar este ambiente, ¿sí? A sentirte más tranquilo y en paz. Eso es importante porque estamos, cuando hacemos meditación también educamos a la mente, ¿sí? Que muchos le llamamos el ego. Educamos a esta parte del ego. Y el ego, como siempre nos está cuestionando, es muy pensante, pregunta, bueno, Me pones un incienso, ok, pones aromas, entonces eso mismo el ego está entendiendo que cuando eso pasa es porque tú vas a tomar un tiempo para ti, para ir hacia este interior. Entonces, tendríamos que trabajar con estos tres aspectos sencillos, ¿sí? Si tienes la oportunidad de salir al jardín, si es que tienes jardín en casa, bueno, pues te instalas en el jardín, si no puedes, porque estás limitado, bueno, instálate en la sala o en un sitio donde tú te sientes cómodo, ¿no? En tu habitación, en donde tú te sientas bien. Y lo importante también es entender que para arrancar a hacer meditaciones, lo adecuado es que lo hagas de manera sentada y que no te acuestes. Que no llegues, te acuestes y trates de meditar y escuchar música, porque entonces no vamos a lograr este objetivo. O sea, lo que puede suceder es que te puedes quedar dormido y ya no funciona. Ya no funciona de la misma manera porque entonces ahí entra la parte de que duermes y ya el subconsciente está trabajando otros temas. Y lo que queremos es que tengas una meditación consciente, ¿sí? Donde tú ahí puedas observar y preguntarte a ti mismo qué temas o qué situaciones puedes ir resolviendo desde esta misma conciencia. Entonces, bueno, esas serían como las herramientas que tendríamos para arrancar la meditación. Y bueno, ahorita les voy a mostrar, vamos a hacer un ejercicio para que inicies a la meditación, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a poner en una posición cómoda. Justamente yo estoy aquí sentadita. Si para ti es cómodo sentarte en este sitio y ponerte en posición de flor de loto o con las piernas como de mariposa, si es que no conoces esta palabra de flor de loto, lo puedes hacer si es cómodo para ti y no te molesta. Si no es cómodo para ti, simplemente te sientas adecuadamente en la silla, los hombros hacia atrás, la posición recta. Los hombros hacia atrás es simplemente para mejorar la respiración, ¿sí? No es que nos vamos a rigidizar. Simplemente haces los hombros hacia atrás levemente, ¿sí? Colocas tus manos, tus palmas de las manos, si quieres, hacia arriba o en las piernas. No afecta en nada. Y después de esta posición, cierra los ojos, ¿sí? Y justo ahorita, en ese momento que cierras los ojos, vas a iniciar con la inhalación y la exhalación, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con una inhalación, una exhalación simple, ¿sí? Entonces, vas a inhalar profundo. Exhalo. Pero que se escuche esa exhalación, ¿sí? Para que tú mismo, ¿sí? Vayas concientizándote de estas expresiones de tu cuerpo corporal, ¿sí? Entonces, vuelvo a inhalar. Inhalo. Exhalo. Largo. Tercera inhalación. Inhalo. Exhalo. Sí. Ahora vamos a cambiar este proceso de inhalar y exhalar con una exhalación sostenida. Esto nos va a permitir retener ese aire y concentrarnos en solo y únicamente la respiración. Simplemente en esa respiración. Entonces, voy a inhalar. Sostengo. Exhalo. Ahí ya estás justamente en esta posición. Estás entrando en esta relajación, en esta intención y lo único que observo es mi respiración. Vuelvo a inhalar profundo. Sostengo. Exhalo. Ya solamente escuchas tu respiración. Estás ahorita en ese momento contigo mismo en esa respiración. Última inhalación. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Exhalo. Y ahí voy a permanecer con mis ojos cerrados. Y lo único que voy a poner atención es en escuchar mi respiración. Observa. Escucha tu respiración. Observa. 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 Ahí ve hacia adentro. Observa. Observa. Solo pongo especial atención en mi respiración. Inhalo y exhalo. Observo. Soy consciente de esta respiración. Observo. Observo. Y ahí solamente me permito sentir. 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 Empiezo a sentir. Sentir. En este momento únicamente estoy sintiendo. y observo observo poco a poco los latidos de mi corazón ahí justamente voy a poner especial atención en mi corazón solo escucho estos latidos como palpita poco a poco ahí solamente escucho pongo atención ahora me voy a centrar en solo observar un pensamiento solo voy a observar uno de ellos justamente esta palabra esta acción esta imagen esta figura esto que estoy observando en este momento y ahí lo observo 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 esto que estoy pensando viendo sintiendo lo observo y ahí solo lo contemplo pongo especial atención en este pensamiento en esta palabra en esta imagen que estoy viendo en este momento no la pierdo de vista ahí está ahí estoy fijando toda mi observación toda mi atención en esta imagen palabra frase estoy observando muy bien ya observé ya tengo perfectamente identificado esta imagen esta imagen esta frase o palabra y ahora conscientemente voy a comenzar con la movilidad de mi cuerpo lentamente comienzo a mover los dedos de mis pies mis piernas lentamente los dedos de mis manos mis brazos los hombros los hombros poco a poco mi cuello muevo mi cabeza de derecha a izquierda lentamente y en este momento en el que ya me siento bien listo para abrir los ojos lentamente abro los ojos y justamente haciendo este ejercicio puedes ir centrando en esta meditación ahorita lo que observamos bueno nos conducimos a observar una palabra una imagen sí pero justamente ahí es donde tú puedes centrar la problemática o el tema que estás tratando sí si es que tú estás buscando una respuesta una solución sí y no sabes quizá no te identificas con la claridad que necesitas ahí puedes justamente dentro de esta meditación observar esta palabra y encontrar e identificar quizá la respuesta que estás buscando sí ¿por qué? pues porque justamente yendo hacia nuestro ser ahí adentro sí sin sin toda esta digamos toda todo este estas situaciones que estamos viviendo en ese momento en el que estás contigo mismo puedes encontrar precisamente esas respuestas porque este ser que tenemos interno es tan sabio que tiene absolutamente todo todas las respuestas a lo que estás buscando entonces bueno pues si tú realizas este ejercicio diariamente te puede ayudar en muchísimas cosas en liberar tensión liberar estrés como ya lo comentamos en identificar algún tema alguna problemática que tengas o simplemente en encontrarte a ti mismo en hacer esta conexión interna sí porque no debemos olvidar que este ser también se tiene que ejercitar y muchas veces lo tenemos apagado entonces bueno pues esa es la recomendación del día de hoy yo les agradezco que nos acompañen y nos vemos en la próxima gracias gracias ¡Gracias!